Múnich, 1974 Uno de los momentos más memorables de esta Copa del Mundo fue el retiro de Sir Stanley Rouse como presidente de la FIFA después de 13 años en ese puesto a la cabeza del fútbol mundial Durante su presidencia, la FIFA con base en Zurich, Suiza y cuatro confederaciones ya existentes las de América del Sur, Europa, Asia y África sumó a las de Norteamérica y Oceanía para completar su influencia internacional Actualmente, la FIFA con 150 países miembros es verdaderamente las Naciones Unidas del fútbol soccer En Múnich se disputaría por primera vez la nueva Copa del Mundo recién diseñada En los partidos finales de 1974 Holanda, Alemania Occidental y Polonia habrían de seguir el ejemplo de Brasil aplicándose a jugar el fútbol total lo que significa que todos los jugadores menos el guardameta son anotadores en potencia Varias naciones de menos peso llegaron a las finales Haití por la CONCACAF SAIRE representando a la África Negra y hasta los australianos se asomaron aunque salieron rápidamente Los dos equipos más dinámicos fueron los de Holanda y Alemania Occidental capitaneados por Cruyff y Beckenbauer y con todo derecho se encontraron en el juego final El partido estuvo a punto de comenzar sin banderas en las esquinas Con todas las complejidades de la organización los directivos habían olvidado marcar el campo correctamente Se vieron muchas caras avergonzadas El juego por su parte estableció una marca de gran habilidad futbolística un ejemplo perfecto del fútbol total Tuvo el mayor auditorio televisivo de la historia mil millones de fanáticos pegados a sus aparatos Al minuto de iniciarse el juego Cruyff fue derribado en el área decretándose la pena máxima Alemania Occidental a su vez empataba el marcador también con tiro penal Luego Müller anotaba brillantemente el gol del triunfo Alemania Occidental La nación huésped había ganado la Copa del Mundo por segunda vez Eso dio a Beckenbauer un gran triunfo personal cuando llevó a su equipo a la victoria frente a los miles de aficionados bávaros locales de Múnich Beckenbauer había devuelto a su patria la Copa Habiendo alcanzado el pináculo del éxito como jugador de fútbol Franz Beckenbauer enfrentaba ahora un nuevo reto como entrenador del equipo alemán para la Copa del Mundo del 86 en México Sir Stanley Rouse clausuró el torneo Poco después de Múnich ascendió a la presidencia de la FIFA el multimillonario y orgulloso abuelo brasileño un hombre consagrado a hacer del fútbol el deporte número uno en la mayoría de los 150 países miembros de la Federación si no es...